Ante la polémica que se armó desde la capital del estado por el despido del Ayuntamiento de Puerto Vallarta de funcionarios afines a la diputada local Yusara Canales, el alcalde Luis Michel decidió dar marcha atrás y no dar de baja al personal del Instituto Vallartense de la Juventud. El secretario general del Ayuntamiento, Felipe de Jesús Rocha Reyes, confirmó la información a CPS Noticias y señaló que los jóvenes no serían dados de baja de la nómina municipal. Entre ellos se encontraba el titular del Instituto, Brian Rodríguez Bernal, y ocho jóvenes más que por el momento seguirán trabajando para la Administración Municipal. No obstante, este miércoles, tras darse a conocer la noticia de su despido, personal de participación ciudadana a cargo de la directora de Desarrollo Social, Evangelina Delgado, además de otros perfiles falsos de redes sociales, despotricaron contra los jóvenes a quienes llamaron traidores de Morena. La razón no escapa a nadie. El alcalde Luis Michel y la diputada local Yusara Canales están en la recta final antes de darse a conocer quién será el abanderado de la candidatura a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, entre otras personas también registradas a la convocatoria de Morena. Cabe mencionar que al parecer la noticia ni siquiera la conocía el mismo alcalde y habría sido presuntamente uno de sus hijos el que dio la orden de quitarlos de la nómina municipal. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.